¿A quién le duele la panza? Ah, ¿ahora le digo a tu mamá? Vení a ti entonces Bueno Pero pareja, aquí, si te sentís mal, salís un ratito Cuando sentás, te pasas y te lo sentás Claro, vení mi amor No Entonces no duele tanto No Esa Está caliente No Bueno, entonces por atrás